Devoción de los Cien Requiem en sufragio de las benditas almas del Purgatorio Esta piadosa devoción carmelita es antigua y muy efectiva para ayudar a las benditas almas del Purgatorio. Es una oración sencilla que fácilmente puede hacerse a diario en beneficio de las benditas almas del Purgatorio. Vamos a comenzar con la oración de Santa Gertrudis. El Señor le dijo a Santa Gertrudis que cada vez que rezara esta oración pudiese librar mil almas del Purgatorio. A continuación te comparto esta oración. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del Purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en propia casa y dentro de mi familia. Amén. Deben saber que el ofrecimiento desinteresado que uno hace por las benditas almas del Purgatorio es tan valioso para Dios que, aún pidiendo sólo por aquellos que no conoces, Dios le concede sus gracias también a tus familiares, amigos y conocidos. Por ello, les recomiendo pedir por todas las benditas almas del Purgatorio, y no sólo por sus familiares, pidan por todas en general, que Dios sabe a qué alma darle sus gracias, dado que hay muchas almas por las que nadie reza, ya sea porque sus familiares no creen en Dios o porque, como muchos hoy en día, creen que después de muerto uno llega automáticamente al cielo por la infinita misericordia de Dios, y pues, en el cielo ya no necesita ni oraciones ni Santa Misa. Finalmente Dios dará sus gracias a las almas más necesitadas y a aquellas que a ustedes más le interesan, pero necesita de nosotros para poder concederlas, puesto que las benditas almas del Purgatorio no pueden rezar por ellas mismas, pueden pedir a Dios por ti, por sus familiares, pero no por ellas mismas. Al no tener su oración eficacia sobre ellas mismas, no pueden salir del Purgatorio, es por ello, que nos corresponde a nosotros los vivos rezar por ellas. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy. Nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dadles, Señor, el eterno descanso, y haced lucir sobre ellas vuestra eterna luz. Y haced lucir sobre ellas vuestra eterna luz. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por vosotros para que Él os dé la gloria del paraíso. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy. Nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dadles, Señor, el eterno descanso. Y haced lucir sobre ellas vuestra eterna luz. Dadles, Señor, el eterno descanso. Dadles, Señor, el eterno descanso, y haced lucir sobre ellas vuestra eterna luz. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por vosotros para que Él os dé la gloria del paraíso. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dadles, Señor, el eterno descanso, y haced lucir sobre ellas vuestra eterna luz. Dadles, Señor, el eterno descanso, y haced lucir sobre ellas vuestra eterna luz. Dadles, Señor, el eterno descanso, y haced lucir sobre ellas vuestra eterna luz. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por vosotros para que Él os dé la gloria del paraíso. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dadle, Señor, el eterno descanso, y haced lucir sobre ellas vuestra eterna luz. Dadle, Señor, el eterno descanso, y haced lucir sobre ellas vuestra eterna luz. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por vosotros para que Él os dé la gloria del paraíso. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dadles, Señor, el eterno descanso, y haced lucir sobre ellas vuestra eterna luz. Dadles, Señor, el eterno descanso, y haced lucir sobre ellas vuestra eterna luz. Dadles, Señor, el eterno descanso, y haced lucir sobre ellas vuestra eterna luz. Dadles, Señor, el eterno descanso, y haced lucir sobre ellas vuestra eterna luz. Dadles, Señor, el eterno descanso, y haced lucir sobre ellas vuestra eterna luz. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por vosotros para que Él os dé la gloria del paraíso. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dadles, Señor, el eterno descanso, y haced lucir sobre ellas vuestra eterna luz. Dadles, Señor, el eterno descanso, y haced lucir sobre ellas vuestra eterna luz. Dadles, Señor, el eterno descanso, y haced lucir sobre ellas vuestra eterna luz. Dadles, Señor, el eterno descanso, y haced lucir sobre ellas vuestra eterna luz. Dadles, Señor, el eterno descanso, y haced lucir sobre ellas vuestra eterna luz. Dadles, Señor, el eterno descanso, y haced lucir sobre ellas vuestra eterna luz. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por vosotros para que Él os dé la gloria del paraíso. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dadles, Señor, el eterno descanso, y haced lucir sobre ellas vuestra eterna luz. Dadles, Señor, el eterno descanso, y haced lucir sobre ellas vuestra eterna luz. Dadles, Señor, el eterno descanso, y haced lucir sobre ellas vuestra eterna luz. Dadles, Señor, el eterno descanso, y haced lucir sobre ellas vuestra eterna luz. Dadles, Señor, el eterno descanso, y haced lucir sobre ellas vuestra eterna luz. Dadles, Señor, el eterno descanso, y haced lucir sobre ellas vuestra eterna luz. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por vosotros para que Él os dé la gloria del paraíso. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy. Nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dadles, Señor, el eterno descanso. Y haced lucir sobre ellas vuestra eterna luz. Dadles, Señor, el eterno descanso. Y haced lucir sobre ellas vuestra eterna luz. Dadles, Señor, el eterno descanso. Y haced lucir sobre ellas vuestra eterna luz. Dadles, Señor, el eterno descanso. Y haced lucir sobre ellas vuestra eterna luz. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por vosotros para que Él os dé la gloria del paraíso. Padre eterno. Os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de Jesucristo. Los dolores de la Santísima Virgen y los de San José. Por la remisión de nuestros pecados. La libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy. Nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dadles, Señor, el eterno descanso. Y haced lucir sobre ellas vuestra eterna luz. Dadles, Señor, el eterno descanso. Y haced lucir sobre ellas vuestra eterna luz. Dadles, Señor, el eterno descanso. Y haced lucir sobre ellas vuestra eterna luz. Dadles, Señor, el eterno descanso. Y haced lucir sobre ellas vuestra eterna luz. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por vosotros para que Él os dé la gloria del paraíso. Padre eterno. Os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de Jesucristo. Los dolores de la Santísima Virgen y los de San José. Por la remisión de nuestros pecados. La libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy. Nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dadles, Señor, el eterno descanso. Y haced lucir sobre ellas vuestra eterna luz. Dadles, Señor, el eterno descanso. Y haced lucir sobre ellas vuestra eterna luz. Dadles, Señor, el eterno descanso. Dadles, Señor, el eterno descanso. Y haced lucir sobre ellas vuestra eterna luz. Dadles, Señor, el eterno descanso. Dadles, Señor, el eterno descanso. Y haced lucir sobre ellas vuestra eterna luz. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por vosotros para que Él os dé la gloria del paraíso. Padre eterno. Os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de Jesucristo. Los dolores de la Santísima Virgen y los de San José. Por la remisión de nuestros pecados. La libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Salmo de David. Desde el profundo abismo de mis penas a ti clamo, Señor, de noche y día. Oye, mi Dios, los incesantes ruegos de un corazón contrito que se humilla. Estén gratos y atentos tus oídos a mi voz lamentable y dolorida. A ti mis halles y gemidos lleguen pues a escucharlos tu piedad se inclina. Si siempre ha irado tus divinos ojos sobre las culpas de los hombres fijas, ¿quién estará confiado en tu presencia, confundiéndonos sólo ante tu vista? Más la eterna palabra de tu seno que aplaque espero tus terribles iras, porque son inefables tus promesas, y con tus gracias pecador invitas. Así, aunque mi alma acongojada gime contemplando el rigor de tu justicia, por tu palabra la indulgencia espera de que la hacen culpas tan indigna. Oh pueblo electo, de mañana y noche, en todos tus peligros y fatigas, acógete al Señor con la confianza que en su ley soberana nos intima. Porque es inagotable su clemencia, se muestra con los flacos compasiva. De todas sus miserias los redime, y siempre que le claman los auxilia. Este Dios abrevia el tiempo en que logre Israel su eterna dicha cuando de tus pecados la liberte, que con tanto rigor la tiranizan. Encomendémonos ahora a las almas del purgatorio y digamos, almas benditas, nosotros hemos rogado por vosotros que sois tan amadas de Dios y estáis seguras de no poderlo más perder. Rogadle por nosotros miserables que estamos en peligro de condenarnos para siempre. Dulce Jesús, dad descanso eterno a las benditas almas del purgatorio. ¡Gracias! ¡Gracias!